Hola, entusiastas de la astronomía. Hoy, nos embarcamos en un fascinante viaje a través del sistema solar, explorando la intrigante historia del planeta Vulcano, una narrativa que se desarrolla en medio de descubrimientos, desafíos y revoluciones científicas. En el año 1846, los astrónomos se enfrentaron a un enigma al intentar predecir la órbita de Urano. Las discrepancias observadas llevaron al matemático Leverier a postular la existencia de un nuevo planeta, culminando en el emocionante descubrimiento de Neptuno. Sin embargo, al dirigir sus telescopios hacia Mercurio, los astrónomos notaron similitudes en las irregularidades orbitales. Levi, utilizando el mismo enfoque matemático, propuso la existencia de otro planeta entre el Sol y Mercurio, al que llamó Vulcano en homenaje al dios romano del fuego. El comienzo de la búsqueda de Vulcano desató una verdadera caza, con astrónomos como Edmond Madesles Carval dedicados a avistar el esquivo planeta. Se realizaron intentos durante los tránsitos solares, pero muchas observaciones resultaron en confusión con manchas solares y estrellas. La saga continuó durante años hasta que Albert Einstein, con su revolucionaria teoría de la relatividad, entró en escena. Al reinterpretar la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo causada por objetos masivos, Einstein eliminó la necesidad del planeta Vulcano para explicar las órbitas de Mercurio. La relatividad general proporcionó una explicación precisa para las discrepancias orbitales, relegando a Vulcano al olvido. Einstein borró así la idea del planeta vulcaniano de la historia del sistema solar. Esta historia ilustra cómo la ciencia avanza, reemplazando teorías antiguas con conceptos más avanzados. Incluso Levy, un brillante matemático, estaba limitado por la comprensión de la gravedad newtoniana en su época. Espero que hayan participado en este increíble viaje a través del sistema solar, lleno de desafíos y descubrimientos. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse para obtener más contenido astronómico. Ah, y no se pierdan los enlaces en la descripción para votar por el premio I-Best y asegurar su entrada para el evento Eclipse en Joao-Pessoa. Eso es todo, amigos. ¿Estamos juntos en la búsqueda incesante del conocimiento científico?